El objetivo de este evento, nosotros estamos en énfasis de Televisión 4 y planteamos el proyecto de un flashmook con el grupo AINJA, nosotros los conocíamos hace rato y nos interesamos a hacer el proyecto con ellos porque sabíamos que le iban a romper y esto fue lo que hicieron, la rompieron desde el inicio. Somos 28 en el énfasis de Televisión, el trabajo se realizó más que todo fue en producción de campo, porque ya tocaba coordinar a todo este montón de gente, llegaron 120 personas invitados de AINJA. Hola, mi nombre es Paola Ruiz, estudio música y hago parte de este proyecto, toco obra en AINJA juvenil y la verdad esto es lo mejor del mundo, AINJA es lo mejor del mundo y nos llena realmente a todos, yo creo que a todos nos llena demasiado el corazón, esto más que un grupo artístico es una familia.